¡Suscríbete! Y es uno de mis vídeos favoritos de todo su canal 20 cosas que mejoran tu vida Voy a hacer una especie de vídeo respuesta Vamos con las 20 cosas 1. Cuando estás en una discoteca Bailando con tu mejor amiga Amigo, ser extraño Con alguien Con quien tienes ese feeling Y de repente empezáis a hacer el puzzle Al mismo tiempo Es brutal Simplemente brutal Además cuando coincidís Como que no podéis seguir bailando Porque os partís el culo y empezáis a señalar Lo típico 2. Levantarte por la mañana corriendo angustiada Porque piensas que llegas tarde a la uni Trabajo o lo que sea Y darte cuenta que es domingo ¡Qué bonito! 3. Llevar un examen regular Llegar a clase acojonada Y que el profesor decida aplazarlo 4. Esta te juro que me encanta Porque cuando pasa es como que el universo Se ha puesto de acuerdo para hacerte la vida más fácil Que es cuando llegas tarde a algún sitio Y sabes que vas a tener que hacer mil trasbordo Y te estresas mucho Pero cuando llegas a cada intercambio El metro está llegando Es como ver pasar la felicidad delante de tus ojos 5. Cuando quedas con unos amigos Bueno, si tienes vida social Y no estás todo el día haciendo cosas Y con la universidad Y está lloviendo torrencialmente Y justo cuando sales de casa Para de llover 6. Esto es jodidamente difícil Y cuando sale es como Que te salga un selfie bien a la primera Ya está 7. Cuando llegas a casa muerta de hambre Y tu madre te tiene preparada tu comida favorita Da igual lo que sea Lo mío es patatas fritas con lo que sea Unas patatas fritas con huevo 8. Cuando ya se han acabado todos los capítulos de las series que sigues Y descubres otra Más o igual de viciante que las anteriores 9. Uy 9. Imaginaos que os encontráis a vuestro cantante Actor, artista, youtuber Lo que sea Favorito Imaginaos que os lo encontráis por la calle El encontrar a alguien a quien admiras Profesionalmente Por la calle Simplemente eso es como 10. Hay veces que un 1% de batería Te dura más que un 10% de cuando estaba llena Ves que te va quedando poca batería Poca batería Y de repente cuando llega el 1 Sigues usando el móvil Y no se acaba 11. Que cuando cantas tu canción favorita Te sale bien 12. Aquí sale mi alma gocha otra vez Cuando descubres una comida que no sabías que existía Y te vicias 13. Que no te duela nada O sea que no me duela nada Ni contracturas Ni desgarros Ni agujetas Que estés bien No va a pasar nunca 14. Viciarte a una saga de libros Solo cojo el primer libro, ¿vale? Porque no voy a sacar todos Me hundiría del peso 15. Los fotomatones No sé que tienen los fotomatones Que aunque tengamos cámaras de todo tipo Me hace ilusión siempre hacerme una foto en un fotomatón 16. Creo que esto solo me puede pasar a mí O a muy poca gente A gente que tenga animales Llegar a casa corriendo de la uni Y que mi perra No se haya meado 17. Encontrarte una moneda en la calle No sé qué tiene Te lo juro que a lo mejor es un céntimo Que luego lo vas a perder O incluso se te vuelve a caer Pero te hace ilusión encontrarte una monedita Es como ¡Ah! ¡Buena suerte! 18. Que haya olas grandes en la playa Para hacer el bestia 19. Que por algún extraño motivo O movimiento terrestre El móvil se te resbale de las manos Y ves como va cayendo a cámara lenta Y tú ¡No! Y lo consigues coger antes de que toque el suelo 20. Algo que te apasione Encontrar algo en la vida que te apasione Simplemente la hace mejor Sea lo que sea Desde tallar esculturas Hasta hacer punto de cruz O grabar vídeos O tocarse las narices Pero algo que te apasione de verdad ¡Ah! ¡Qué bonito! Y hasta aquí las 20 cosas que mejoran tu vida Espero que os hayan gustado Y por qué parezco una presentadora de televisión Hablando así De esta año En serio no sé qué me he pasado hoy Bueno, que chicos Que gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Dejadme en los comentarios Qué más cosas mejoran vuestra vida Y así puedo ponerlas en práctica también Que no me vendría mal Y que si es la primera vez Que veis uno de mis vídeos Suscribiros Y si ya habéis visto vídeos míos No sé qué hacéis Que no estáis suscritos También podéis darle a like Y compartirlo por vuestras redes sociales Chequear mi Twitter Mi Facebook Mi Vine Mi Instagram Mi... Todo lo que queráis Y que muchísimas gracias Por ver este vídeo Y que nos vemos la semana que viene ¡Chao! ¡Y hey! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!